Estamos cogiendo kakis en la parcela de seguimiento del esparragal. Este es un kaki rojo brillante, este en concreto sobre patrón lotus. Aquí tenemos este árbol que es la misma variedad rojo brillante sobre pie de ospiros virginiana, o virginiana como se le conoce normalmente, que a diferencia del que tenemos sobre patrón lotus, que está aquí mismo, vemos que el que está sobre patrón lotus, aunque tiene su cosecha, en este caso tiene estas quemaduras en la hoja, que el virginiana no tiene, que es debido a la salinidad del terreno y del agua. Este patrón es bastante sensible a salinidad, por lo cual antes de hacer una plantación con él, aunque tiene un comportamiento muy bueno cuando la tierra lo permite, conviene analizar bien el suelo para ver su contenido en sales. Vemos las quemaduras que tiene, y el árbol pues poco a poco va un poco a menos, año a año va un poquito a menos. Aquí vemos, y por contra el virginiana, pues vemos que las hojas están totalmente, vamos, no hay nada, ningún síntoma de quemadura. Y el árbol es muy vigoroso, aunque también, pues a diferencia del lotus, retrasa un poco la recolección, unos 15 días o así aproximadamente.